Hablemos de cómo cambiar el nombre de un archivo. Hay un par de formas de cambiar el nombre de un archivo. Voy a utilizar la característica del globo en este ejemplo. Haga clic en los puntos suspensivos que hay junto al archivo del que desea cambiar el nombre. Y vuelva a hacer clic en los puntos suspensivos para abrir el menú desplegable. Haga clic en Editar propiedades. Pero, ¿qué son exactamente las propiedades? Son simplemente información sobre el archivo. Y una parte de la información del archivo es su nombre de archivo. Supongamos que queremos cambiar un poco el nombre de este archivo, agregando Construcción Dique al nombre del archivo. Cuando haya terminado, solo tengo que hacer clic en Guardar, y habrá cambiado el nombre del archivo. Ahora mostraré rápidamente cómo eliminar archivos de una biblioteca. Haga clic en los puntos suspensivos que hay junto al archivo que desea eliminar. Vuelva a hacer clic en los puntos suspensivos del globo. Y después, haga clic en Eliminar. Y sí, es mejor que lo enviemos a la papelera de reciclaje. Vayamos a la papelera de reciclaje haciendo clic en Contenido del sitio. Ahora, puede hacer clic en el vínculo de la página papelera de reciclaje. Aquí está el archivo, en la papelera de reciclaje del sitio. Aquí es donde debe ir si se elimina sin querer un archivo y desea recuperarlo. Para recuperar un archivo, puedes seleccionarlo y, a continuación, hacer clic en Restaurar Selección. Ahora, volviendo a la biblioteca de documentos, veremos que el archivo que eliminamos está otra vez en la biblioteca. Y así se eliminan y se restauran los archivos. En el caso de que cometa un error y no quiera eliminar un archivo.